Ante la falta de vigilancia por parte de la Policía Municipal Preventiva y Dalel Estado, los robos a casa en la costera de la población de Calderitas se ha incrementado alarmantemente, denuncia su alcalde Wilber Uhuk. Me gustaría ahora sí por este aprovechar esta oportunidad que me das el medio de comunicación para comentar que la parte de que lo que es de Calderitas a la ruina de Ochtancá, la zona arqueológica de Ochtancá, está muy abandonada. Antes yo me acuerdo que nos ponían retenes en las noches, ahorita ya tiene más de cinco o seis meses que no existe eso, y eso hace que esté proliferando los robos a las casas habitación de ahí. Hay mucha gente que ya vive por la costera, pero ahorita hay mucha gente que tiene miedo ya de estar porque ha habido muchos asaltos, ahí llevan a los taxistas, ahí los asaltan y hemos sabido de muchas cosas. La situación que vive esta población a solo 10 kilómetros de la ciudad capital del estado es sumamente preocupante, al grado que este pasado lunes una familia que convivía en esta zona fue despojada de sus pertenencias por cuatro ampones que los asaltaron machete en mano. Buenas noches, Juan Juárez Maus.